...la oportunidad como investigadora de hablar con ustedes... ...preséntese, preséntese antes, por favor. Yo soy Francesca Emanuele y soy investigadora de América Latina. Ah, de acuerdo. La única información que ustedes me han dado... No, está bien, está bien, está bien. Está bien, vamos a hablar de la palabra, pero por favor, presente... ...el problema que ustedes se están presentando aquí es que ustedes son anticomunistas. Perdón. Esa es la única información que nos han dado. Señorita, señorita. ¿Por qué creen que no hay medios? ¿Por qué creen que no hay prensa? Queremos escuchar. Ustedes están aquí como golpistas. Y yo, como investigadora y politóloga, les he traído su etiqueta, porque todos ustedes son golpistas. Por eso es que la prensa no está aquí. Porque ustedes son vistos internacionalmente como golpistas. Y me parece estupendo. ¡Azúmanse! 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 ¡Azúmanse!